¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Ciércita cilantro! ¡Capé sin capeira! ¡Gracias y razas! ¡Uens. Anchorio! ¡Los regritos se pueden llenar de... ¡Estás lleno de silencio por! ¡Cuidado yo! ¡Súbal precio de dinero! ¡Somos todos subiendo! ¡Cuidado yo! ¡Súbal precio de dinero! ¡Somos todos subiendo! ¡Cuidado yo! ¡Súbal precio de dinero! ¿Sí, sí, te lo dos? ¿Somos todos toro el miedo? ¿Sí, sí, te lo dos? ¿ natürliches como el dinero? ¿Sí, sí, te lo dos? ¿Somos todos toro el miedo? ¿Free predictas sin alcohol? De verdad sin alcohol...